Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me dan todo Tiene pares que le tiran pero todos son flow Me escribe el firmware o el DM y de una la recuja Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás la siento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El tototoyo está marchando con mis zorros El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo va a aginar, se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tardas Le digo que me voy a venir, no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio No puedes escaparte Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me despelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me dan todo Tiene pares que le tiran pero todos son flow Me escribe el firmero, el DM y de una la recojo Hoy quiero volver a chingar, como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar, a ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar, tiré pa' atrás de asiento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón, pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis zorros El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo vaginal se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tarda Te digo que me voy a venir, no quieres que me salga Aunque no es nada serio, tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar, como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar, a ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar, tiré pa' atrás de asiento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón, pa' que no puedas escaparte Quiero amarrarte como un cinturón, pa' roncar, tiré pa' atrás de asiento Baby, ese tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tus dotitos de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me dan todo Tiene pares que le tiran pero todos son flow Me escribe el firmero, el DM y de una la recuja Hoy quiero volver a chingar, como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar, a ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar, tiré pa' atrás de asiento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón, pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo vaginal se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tarda Te digo que me voy a venir, no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio, tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio, tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar, como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte Pero, vaya a ser y se lo haian padre Cuando está porque no es toda la misma Cuando está llegado fuerte Cuando está llegado fuerte Quiero amar a mano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.